Hola, yo soy Alberto Chávez, estamos aquí para celebrar una reunión más con los amigos del software libre y en específico los amigos del software de diseño de tipo libre. De nuevo estamos para utilizar Blender. Ahora vamos a utilizar algo que me han pedido bastante a través de correo, a través de YouTube, de la cuenta de YouTube y también a través de la cuenta que tengo con las gentes de Taringa y es utilizar el motor de juegos, el Game Engine de Blender. Así que pues el día de hoy vamos precisamente a utilizar el Game Engine. Vamos a hacer algo muy, muy, muy básico porque vamos a meternos en mucho detalle en estos momentos, es decir, es como que nos tomaría un screencast bastante largo. Así que vamos a hacer lo más básico primero y de a poco vamos a ir avanzando en otros tutoriales más adelante. Pero como quien dice, para lo básico vamos a trabajar el día de hoy. Vamos primero que nada, bueno, iniciemos en un documento totalmente nuevo, control N para iniciar de nuevo en un documento en un documento en un documento virgen. Y ahí va mi tele de Twitter, perdón. Al menos tengan en cuenta que hoy sí tuve a bien poner mi monitor acá. Si ustedes ven, pues cada vez que yo utilizo cualquier tecla de ratón, por ejemplo, la ruedita central, pues ahí aparece seleccionada. Así que vean acá también, pues por si a mí se me olvida de repente decir qué es lo que estoy haciendo, pues ya saben. Bien, decíamos, vamos a comenzar de lo más básico del mundo. Vamos a trabajar de hecho con nuestro cubo inicial. Vamos a traerlo por acá arriba. Y de acá, perdón, de acá decía, vamos donde dice Blender Render, en lugar de poner Blender Render vamos simplemente a seleccionar Blender Game. Si se dan cuenta, esto cambia la parte esta de la derecha, cambia radicalmente a las opciones de juego. Nos vamos a deshacer de esta barra lateral izquierda. De momento no la necesitamos. Así que presionamos T y nos deshacemos de ella. Muy bien. He hecho lo anterior y estamos ya en la parte de los juegos, del motor de juegos. Vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a decirle aquí a nuestro cubo a través de las opciones qué tipo de actor va a ser este cubo dentro de nuestro juego. Nos vamos acá a Physics. Y siendo que hemos escogido Blender Game, ya tiene pues las físicas aplicables a los juegos, a los cuerpos que entran en juego, en el juego. Valga la redundancia. Primero vamos a seleccionar donde dice Physics Type. Vamos a seleccionar Rigid Body. Y ahora vamos a insertar un plano. Un plano común y corriente. Bueno, antes que eso, quizá vamos a darle un material. Vamos a hacer dos cosas, de hecho. Vamos a darle un material para un renderizado. Es decir, como un render en 3D común y corriente, no de juego. Así que hagamos algo, démosle un azul total. Ahí. Y vamos a poner 1 acá. Para mantener muy en mente cuál es el color que le hemos dado. Si le damos F2 en este momento, por supuesto, vamos a ver que el cubo se renderiza. Sin embargo, si nos vamos a ejecutar el juego con la letra P. Si se dan cuenta, bueno, ahí el cubo se nos fue por un tubo. Pero también, si se dan cuenta el color del cubo, se ve hermoso, ¿no? Y va para abajo. Pero no tiene color. ¿Por qué? Pues porque tenemos que asignárselo precisamente dentro del menú de objetos. Este objeto va a tener 0 en rojo, 0 en verde y 1 en azul. Vean qué hermosura cuando yo presiono P. De nuevo, P va para abajo, pero va para abajo con un elegante azul. ¿Sí? Entonces, eso es para darle color ya a la hora de utilizarlo dentro del juego. Ahora bien, de nuevo, vamos ahora a Shift A. Vamos a ingresar un plano. Un plano común y corriente. Vamos a escalarlo un poco. Más o menos ahí. Lo vamos a hacer así como al cálculo, ¿no? Al tanteo. Vamos a darle un material, vamos a darle un verdecito total y absoluto. Vean qué hermosura de combinación. Antes de que los amigos diseñadores me sacrifiquen, tengan en cuenta que esto es nada más para diferenciar el color de un objeto con respecto al otro. Si hacemos P, vean qué maravilla. Ya nuestro cubo no cae en caída libre. Es más, podemos incluso... Ups, perdón. Vamos a alucinar el cubo. Podemos hacer que el cubo venga desde arriba. Hacemos P. Ras. Fácil. Incluso podemos darle una pequeña rotación. Hacemos P. Ñac. Para que quede clavado. Ahí. P. Y ahí está. Una hermosura, ¿cierto? Bien, esto es la física básica de un juego. Sin embargo, si les parece, vamos a ir un poquitito más allá. Solo un poquitito para no abusar demasiado de esto, ¿no? Vamos a... Ups, perdón. Vamos a... Vamos a hacer... Vamos a seleccionar... Vamos a copiar, perdón. Shift B. Este plano. Vamos a darle Enter. Lo vamos a mover hacia acá. Y vamos a rotarlo un poquito sobre el eje X. Rx. Ups, era el otro lado. Más o menos por ahí. Quizá lo vamos a hacer un poquito más hacia acá. Por ahí. Vamos a hacer nuestro cubo un poquito más pequeño. Ahí. Digamos que ahí. Vamos a toparlo. A que quede pues casi rozando nuestro... Nuestro plano. Y lo vamos a duplicar. Shift D. Enter. Y lo vamos a hacer un poco... Vamos a hacer una especie de... De murito. Ahí. Y vamos a hacer Shift D. Y vamos a ir sobre el eje Z. Hacia arriba. Vamos a ir de nuevo. Shift D. Uno más. Solo uno más. Bien. Ahora P. Ahí está. Perfecto. Vamos a hacer esto un poquito... Hacia arriba. Y un poquito... Hacia atrás. Vamos ahora a Shift A. Vamos a incluir una esfera. Vamos a hacer G. La vamos a poner por acá. La vamos a hacer más grande por supuesto. Y saben que quizá... Traemos acá la... La barra lateral. Vamos a darle Smooth. Para que se vea planita. Le vamos a dar un material. Vamos a hacer ahora un rojo pasión. Un rojo pecado. Que viva el... El rojo pecado. Quise decir. Y vamos a por supuesto a cambiarle... El color. Acá. Ahí estamos. Así para cuando... Si renderizamos en este momento... Vemos... Bueno. Por supuesto que tendríamos que modificar... La vista de nuestra cámara... Vamos a seleccionar la Shift D... Shift F para la cámara de vuelo. Digamos ahí. Para que tenga en nuestro... Una perspectiva de todos nuestros actores. Ahí está. El renderizado común y corriente. Con los colores respectivos. Salimos de la vista de cámara. Ah, caray. Aquí está. Perdón. Y... Si damos aquí... P... ¿Qué creen que va a pasar? Ah, qué tonto. Perdón. Vamos a seleccionar la esfera. Un pequeñísimo... Imperceptible detalle. No le había dicho... Que este también va a ser un Rigid Body. Muy bien. Té. Ah, miren. Qué hermosura. Y ahí van los cubos. Y ahí va la pelota. Pero esa es precisamente... La... La física que deberíamos de utilizar. Ahora... Vamos a hacerlo un poquito más... Al centro. No había... Percatado de eso. Pero bien. ¿Qué podemos hacer? Podemos incluso hacerla más pequeña. Vamos a hacer P. Con una bola un poco más pequeña. Y aún así... Ah... Ahora... ¿Por qué? ¿Por qué aún siendo la bola más pequeña? Incluso vamos a hacerla un poquito más pequeña. Y pega... Y ahí van los cubos. Dando lástima. ¿Por qué sucede esto? Porque debería de ser un poco menos fuerte, ¿cierto? Pues es porque la masa. ¿Se dan cuenta si seleccionamos cualquiera de nuestros hermosos y esplendorosos cubos? Vean esto que dice aquí, Más. La masa es exactamente la misma. ¿Cuál es el detalle? Nuestra esfera tiene exactamente la misma masa. Si por el contrario le dijésemos que tiene una masa de 0.5. Y damos P. Ups, perdón. Ahí. P. Ahí va. Si se dan cuenta. Ahora le costó un poco más. Disminuíamos un poco más su masa. Digamos que tiene una masa de 0.2. Y aquí, sobre nuestro visor, damos P. Mucho más difícil. Y si se dan cuenta ahora, solo actuó sobre la fila contra la que tiene acción directa. Vamos a verlo desde aquí. P. Exactamente sobre la fila que tiene acción directa. ¿Por qué? Porque su masa es menor. Retornemos a masa de 1. Vamos a ver. De nuevo, sobre nuestro visor, P. Masa 1. Vean cómo los pobres cubos no son rival para nuestra superpelota. Si por el contrario, incluso le damos una masa todavía más grosera y decimos que es de 2. Y damos P. Si se dan cuenta, los pobres cubos salen desfavoridos al golpe de nuestra esfera. Bien, eso es prácticamente nuestra, digamos que nuestra lógica básica de los juegos. Vamos ahora. También se puede hacer, en lugar de hacerlo P, si lo quieren hacer con algo un poco más, a través de menús. Bueno, retornemos a la masa de 1. Para que nuestro muchacho no dé tanta vergüenza. Nuestros cubos no den tanta vergüenza. Y lo pueden hacer a partir de acá. Start Game Engine. Que viene a ser prácticamente la misma cuestión. ¿Ven? Y ahí va, de nuevo, nuestra esfera. A despedazar nuestros cubos. Bien, yo creo que como inicio, algo más, algo más. Solo recuerden que si quieren ver exactamente cómo es que se va a ver su juego antes de presionar P, tienen que estar acá en nuestro portal. Tiene que estar en Texturizado o Textured. Vamos a dar clic aquí. Y si se dan cuenta, pues tiene el mismo color, pues lógico, porque fue el color que le dimos acá. Por ejemplo, a la esfera. Yo le podría cambiar a un color moradito. Y a la hora de dar P, si se dan cuenta, cambia al color moradito respectivo. Por el contrario, si doy acá, ahí está texturizado. Pero, repito, para que se vea a la hora de iniciar la maquinaria de juegos, pues tenemos que hacerlo a través de objeto. Bien, ahí está la lógica básica de los juegos, bueno, de la física de los juegos en Blender. Posteriormente seguiremos hablando de juegos, aunque posiblemente lo vamos a ir intercalando con otro tipo de tutoriales. Pero, pues, por supuesto, esto es nada más el inicio. Yo soy Alberto Chávez, muchísimas gracias por ver estos videos. Muchísimas gracias por ir al blog. Diseño libre es http2.pleca.pleca.aguatemala2.blogspot.com El 2 es con números. También recuerden de seguir la cuenta de Twitter, arroba.aguatemala. Y de suscribirse al canal de YouTube a Guatemala Chávez. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Larga vida al software libre.